Continuamos con información amigos, esto es JN Noticias y el Papa Francisco visitará Colombia en 2017. Así lo anunció una delegación de obispos del país sudamericano. Veamos. El Cardenal Rubén Salazar encabezó la delegación de obispos colombianos que durante esta visita pidieron al Papa que vaya a Colombia. Poco después desvelaron cuál fue la respuesta de Francisco. Las conclusiones no son tan extraordinarias, pero son seguras. La primera es que efectivamente el Papa va a ir a Colombia, simplemente reafirmó ese gusto por estar con nosotros en Colombia. La segunda es que eso va a ser posible solamente en el primer trimestre o en el primer semestre del año entrante. Presentaron al Papa una primera propuesta de viaje. Quieren que visite Colombia entre tres y cinco días, que pueda acudir a grandes ciudades y que esté con el mayor número posible de colombianos. De momento solo hay un lugar confirmado. El Chocoquibdó es casi seguro, ¿no? Porque para qué tiene que encontrarse con las minorías étnicas, con los afroamericanos. Entonces, pues ese es un punto que yo creo es fijo. Los demás están todos por estudiar. Francisco dijo que le gustaría viajar a Colombia cuando se hubiera cerrado por completo el proceso de paz. Los obispos aclaran que, aunque no sea así, el Papa visitará Colombia, pase lo que pase. El Papa está muy interesado en el proceso de paz. Segundo, que el Papa no va a condicionar su visita al proceso de paz. Es decir, él va a estar con los colombianos con o sin proceso de paz. Será la primera visita de un Papa a Colombia en 30 años. Pablo VI visitó el país en 1968 y Juan Pablo II lo hizo en 1986.